¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bueno, hoy un tema que me habéis pedido mucho desde hace ya bastante tiempo, Reiki para bajar de peso. Javier, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué sabes? ¿Qué podemos utilizar? Entonces, primero de todo tenemos que entender que hay cuatro razones que nos impiden bajar de peso y no es solamente muchas veces las que nos pensamos, sino son estas cuatro, así que te voy a hablar de ellas, te voy a hablar de qué puedes hacer con Reiki y al final, los que estéis hasta el final, os voy a dar una referencia de una nueva meditación guiada que te va a ayudar a bajar de peso. ¡Vamos para allá! Bueno, si todavía no estás suscrito al canal, por ahí abajo vas a ver el botón de suscribirte y sobre todo darle a la campanita para no perderte absolutamente ningún vídeo. Entonces, vamos a la clase interesantísima hoy de cómo podemos hacer para bajar de peso y concretamente en Reiki qué se puede hacer. Primero de todo hay que entender que hay cuatro razones principales que a una persona le impiden bajar de peso. No hay muchas más, si se te ocurre alguna más la puedes anotar, pero estas son las cuatro principales. Una es la mala alimentación. Claro que dependiendo de lo que comamos tenemos más posibilidades de bajar de peso, aumentar de peso o quedarnos igual. Segundo, poco ejercicio. Lógicamente, el sedentarismo y el moverse poco también impide bajar de peso. Estas, digamos, serían las dos causas terrenales que le podríamos llamar o las dos causas más físicas, que serían lo que comemos y lo que nos movemos o lo que no nos movemos. Pero luego hay algunas más porque hay personas que dicen Javier, pero si es que yo como bien, Javier, pero si es que yo hago también ejercicio, pero no hay manera de bajar de peso. Entonces, en esos casos también puede haber que haya un mal funcionamiento del cuerpo. Ahora vamos a ver que concretamente qué partes del cuerpo están afectadas en ese mal funcionamiento para bajar de peso. Y luego hay una parte que es muy importante también, que son los bloqueos energéticos y las creencias energéticas. Entonces, con Reiki, ¿cuáles vamos a trabajar? Principalmente la tres y la cuatro, el mal funcionamiento del cuerpo que te está impidiendo perder peso o te está haciendo ganar peso, incluso comiendo bien. Y la cuatro, los bloqueos energéticos que hay en algunos chakras concretos y las creencias que tengamos nosotros en relación a nuestro cuerpo al bajar de peso, al engordar. Continuamos. Muy bien, vamos a la primera de todas, que es el mal funcionamiento del cuerpo. Hay dos partes del cuerpo que principalmente dos glándulas que están que normalmente afectadas cuando uno incluso comiendo bien, uno incluso haciendo un ejercicio físico correcto, aún así no bajan de peso o engordan. Importante, la glándula tiroides. La glándula tiroides tiene que ver con el chakra de la garganta y la glándula tiroides, cuando no está funcionando bien, crea una excesiva acumulación de agua y sal, que eso generalmente hace en aumentar de kilos o de grasa también. Entonces, la glándula tiroides es súper importante. Hoy en día hay muchísimas personas, ya sea por un tema emocional o por un tema físico, porque aquí también entraríamos, bueno, pues en la glándula tiroides tiene que ver con el chakra de la garganta y posiblemente hayan causas emocionales. Pero si me conoces, tú sabes que yo no hago teorías simplistas donde el problema tuyo es de esta emoción o es de la otra. Claro que las emociones tienen que ver, pero no tenemos que hacer teorías o deducciones tan simplistas porque normalmente cuando hay un mal funcionamiento de algo suele ser multifactorial. Es difícil que solamente haya una cosa concreta. Normalmente suele haber algo que predomina, pero suele ser multifactorial. Normalmente hay una afección física, también emocional y varias cosas. Entonces, glándula tiroides, luego vamos a ver lo que puedes hacer para la glándula tiroides y como te digo, al final te voy a dar referencia también a una meditación guiada. Pero luego también la glándula tiroides también afecta, si no está equilibrada, al proceso de digestión. Y eso lógicamente, dependiendo de la digestión que uno tenga y dependiendo cómo procese los alimentos, hay personas que lo procesan de una manera o de otra. Eso te va a hacer agarrar más kilos o incluso estar en un peso normal. Vamos a la siguiente parte del cuerpo. La otra parte del cuerpo que está directamente relacionada con o bien tener sobrepeso o bien no conseguir bajar de peso son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales dentro de la parte energética del reiki la relacionamos generalmente con el segundo y con el tercer chakra. ¿Qué pasa con las glándulas suprarrenales cuando no funcionan bien? Que pueden dar un exceso de cortisol. ¿Y el cortisol qué es? Es la hormona del estrés. Esto que os estoy contando ahora no es algo esotérico, es algo de la neurociencia. Una de las cosas que yo he hecho desde el principio, desde que empecé a trabajar con reiki, yo era una persona al principio bastante escéptica hasta que cuando empecé a comprobarlo y empecé a practicarlo conmigo y con otras personas dije, wow, esto funciona muy bien, pero quiero entender también, quiero entender por qué funciona bien. Y hoy en día la neurociencia, luego por otro lado también la física cuántica, nos dan mucha información de cómo van los procesos de sanación, ¿no? Por eso que todo esto es investigación que he hecho a través de la neurociencia y de la física cuántica. Entonces, la hormona del estrés, el cortisol, también se deduce que ayuda a subir de peso o te impide bajar de peso. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver qué cosas concretas se pueden hacer. Muy bien, como te digo, luego te voy a dar referencia a una meditación guiada que vamos a hacer concreta, pero si tú quieres empezar a trabajarlo por tu cuenta, sabes que me gusta explicarte el qué, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, por qué no puede bajar uno de peso en este caso, pero también el cómo, qué puedes hacer para solucionarlo. Entonces, en la parte que hemos visto ahora vamos a ver también las creencias subconscientes y la parte más de bloqueos a través de las creencias, pero físicamente qué puedes hacer para la glándula tiroides con reiki, tal como lo enseñamos. Uno es el mantra HAM, recitar el mantra HAM, por ahí tengo yo meditaciones también, en la descripción te lo voy a dejar sobre el mantra HAM y los otros mantras, pero también la práctica de auto reiki, es decir, agarrarte y darte reiki en la zona de la garganta también te va a ayudar mucho a equilibrar la glándula tiroides. Y con las glándulas suprarrenales, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer también los mantras, que en este caso sería BAM y RAM, ¿vale? Repaso, tiroides, se escribe con H pero sería HAM. El sonido es súper potente, también lo ha demostrado la ciencia que el sonido es sanador. Entonces, aquí estamos haciendo un sonido concreto para esa parte del cuerpo, por lo cual es muy potente. HAM para la tiroides y BAM y RAM para las glándulas suprarrenales y darte reiki en el plexo solar. El plexo solar es esta zona entre el ombligo y el centro del pecho, ¿vale? Donde serían las costillas flotantes. Así que para el equilibrio de la tiroides, HAM y garganta y para las suprarrenales BAM y RAM. Vamos a la última parte de las creencias que es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien, bueno, vamos a la parte de las creencias subconscientes que también pueden ser un bloqueo para bajar de peso. Hemos dicho que hay cuatro razones para impedirte bajar de peso, que una es qué comes, otra qué ejercicio o no haces ejercicio. La tercera hemos dicho que es un mal funcionamiento del cuerpo físico. Y la cuarta son los bloqueos que nos provocan las creencias subconscientes y nos impiden avanzar en ese caso. Las creencias subconscientes son importantísimos para todos, para la salud física, emocional, para bajar de peso, para emprender un negocio, para tener relaciones. Todo lo que tú tengas aquí en tu subconsciente va a determinar también parte de tu vida. Entonces, ¿cuántas personas, chicos, chicas, tanto los que estáis en directo como en el diferido, si alguna vez habéis tenido algún problema de sobrepeso o que habéis querido adelgazar y os ha costado, decirme si alguna vez habéis dicho alguna frase como engordo muy fácil o me cuesta mucho adelgazar o como nada y me engordo o mi genética, mi familia han tenido problemas de obesidad o en mi familia siempre ha habido sobrepeso, ¿sí? Te he puesto cuatro de ejemplos, pero si uno se está diciendo constantemente eso y tiene esa creencia, ¿qué va a pasar? Que por mucho que hagas de una manera, si tú mismo te estás diciendo que engordan muy fácil y te lo repites una vez tras otra, todo lo que te repites se termina manifestando o me cuesta mucho adelgazar. Entonces, ¿qué propongo? Yo propongo, ahora te voy a hablar de las técnicas de Reiki para esto concretamente, pero propongo que siempre busques el opuesto. Es decir, en lugar de decirte me engordo muy fácil, te dices cada día me adelgazo de una manera más sana y saludable, cada día tengo un peso más ideal, ¿vale? Todo lo contrario. O me cuesta mucho adelgazar, pues decir, por ejemplo, mi cuerpo tiene un funcionamiento que le permite adelgazar de manera saludable. Me las estoy inventando. En la meditación guiada te voy a dar una serie de estas que pueden ser esta u otra, pero siempre vamos a buscar el contrapuesto a esa creencia que tú tienes de ti mismo y que te repites una vez tras otra. Y vamos a ver cómo poder utilizarla. ¿Y cómo trabajamos las creencias subconscientes con Reiki? Con la frase que te he dicho del opuesto y con una técnica que se llama, en el primer y segundo nivel, se llama neta tsuho, que te pones las manos aquí detrás, una en el occipital y la otra aquí, y te repites tres veces interiormente la frase afirmativa. En este caso, mi cuerpo adelgaza de una manera totalmente saludable. Mi cuerpo adelgaza de una manera totalmente saludable. Te lo repites tres veces y estás un mínimo de cinco minutos dándote Reiki en esa zona. Con repetirlo tres veces es suficiente. Luego, si quieres, puedes ir repitiéndolo en el resto del día, mientras estás haciendo cualquier otra cosa, puedes ir repitiéndola. Pero la técnica es así. Y luego, en el segundo nivel, la tenéis con seige kichi dioho, que es la misma técnica, pero con el símbolo mental emocional del segundo nivel de Reiki, que lo que te ayuda es a trabajar las creencias subconscientes. Ese símbolo. Por ahí en descripción os voy a dejar enlace también. Y lógicamente, si quieres profundizar, también puedes apuntarte a la escuela Reiki en tu vida para profundizar más. Pero también os voy a dejar enlace de algún vídeo que tengo en YouTube. Y luego, la práctica diaria de auto Reiki. Es decir, cuando tú te estás haciendo la práctica de auto Reiki, puedes ir repitiendo, en las posiciones que sientes, esas frases afirmativas. En el Reiki tradicional se le llama netatsu, que quiere decir, netatsu quiere decir intención. El poder de la intención es transformador. Esto en uno de mis libros, creo que en Domina tu Energía y en Mentes Creadoras, os hablo de los experimentos que se hicieron de sanación con el poder de la intención. Por eso tú estás sumando tu práctica de auto Reiki más una frase afirmativa con una sonrisa en la boca, pero no la tienes que decir como con ansiedad, que quieres conseguir eso, sino disfrutar de el proceso. Vale, vamos a ir terminando y os voy a hablar de la meditación que vamos a hacer mañana para allá. Bueno, ahora te propongo dos cosas. Primero, que estés presente en la práctica que vamos a hacer mañana. Vamos a hacer una meditación guiada para bajar de peso. Con todo lo que te he explicado, las diferentes partes, yo te voy a ir guiando para poder hacerla. Si estás ahora en el directo, va a ser justo mañana. Si estás viendo el vídeo posteriormente en YouTube, posiblemente ya la tengas ahí también en el enlace, en la descripción y en el primer comentario. Así que te propongo que por favor que estés en la en la práctica y luego si quieres todavía profundizar más, sabes que puedes aprender en la escuela Reiki en tu vida. Estamos actualmente en más de 20 países dando formaciones y por ahí debajo también en la descripción y en el primer comentario vas a poder ver cómo apuntarte. Sabes que actualmente puedes hacer la formación 100% online desde cualquier parte del mundo y hay miles de personas, como te decía, de más de 20 países donde están teniendo unas transformaciones increíbles. Así que por ahí vas a poder ver. Lo dicho, te espero en la práctica y profundiza a través de las enseñanzas del nivel 1, nivel 2 y la formación de Reiki en tu vida. Un super abrazo. Mucha paz interior me ha ayudado a encontrar la felicidad interna. Gracias. 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 Gracias.